¿Cuántas cosas nos dicen de la producción de la vestimenta? Por ejemplo, Manuel Turizo empezó a cantar... Se chocó con el sofá cama, bueno, muchas cosas están diciendo que yo no quiero reproducir. No, pero se usa, es la última moda. ¿La ropa esa? Sí. Pero eso no se pide. Es la última moda, chico. Parece el alfombrado del departamento de la de 74, ¿no? Yo que pasa no vengo así, ¿eh? ¿Vos tenés un traje así o no? Sí, sí tiene. ¿Tenés un sacado así? Sí tengo ropa así. Sí tiene, yo lo he visto. Me gustaría que vayas mañana así. ¿Vestido así? Sí, ¿por qué no? ¿Tiene unas bermudas? Por ejemplo, mira, entra a mi Instagram, a ver. Entremos en Instagram. En la historia como estaba. Tiene una bermuda apretadita. Tiene, mira vos. Floreada. ¿Sabes qué, Rodi? Me encanta que nos divertamos un ratito, por lo menos. Estoy ingresando al Instagram. Se hace en serio. Es que no sé qué quieres decir, no entiendo a dónde querés llegar. Pará, y se usa la onda así pijama, ¿viste? Parece que te has preguntado, pero se re-usa. O sea, pero esto no es esa onda. Esto es una onda más detrás, más... No, bueno, pero te querés decir que se usa. Es más setentoso, Rodi, ese look del chico este, se usaba como para la botamanga, ¿sí o no? No, 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 no. No de botamanga. En los 70 la ropa era muy ajustada. Y la pata de elefante. Pata de elefante. Sí. Y... Pata de elefante, lo mismo que botamanga. Camisa abierta hasta el cupo con el cuello grande. Con el pecho peludo. No, bueno, es muy fuerte. Pará, te veo con la copa del mundo. No, pará, poné la historia, a ver. Sí. Ay, ay, ay. Ah, qué facha. Cuidado con los que cuando bajan, ¿eh? Pues sí que la revista no te haya elegido a vos, de verdad. Me pueden elegir, me pueden seguir si quieren, ¿eh? Arroba, soy Rodi Gravina. Está arriba, está arriba. Encima, encima. Pará, ¿qué quería mostrar? La historia. Veamos todos seguidores, entonces. ¿Diego Maradona? Es que no, bueno, eso era una broma. Pero bien, ¿no? Pará, la historia que sigue, a ver. La historia que sigue va a correr. Ay, ay, ay. Agradezco que te hayas acordado de Maradona, sinceramente. Es que es cuando te dicen, ¿querés una relación seria conmigo? Y está Diego haciendo... ¿Esto qué es? ¿Y eso? Este fue el look que está en el sábado de la noche. Sí, yo no. Estuve con Sofía. Y eso es lo que querías mostrar. Fuimos a una fiesta electrónica. En lo de Hilario. Hilario. Hilario, sí. Hilario Alicante. ¿Y esto es lo que querías mostrar? El look... Sí, si querías ver un look. No, por eso. No, pero pará, vos tenés el look. Queríamos ver el look parecido a Turizo. ¿Qué estás mostrando, Rodolfo? Vos querías mostrar el look del sábado y nosotros queríamos uno como Turizo. A ver, para, escuchémoslo, escuchémoslo, escuchémoslo. No, no sé qué querés, tal. ¿Vos qué querés, que venga mañana? Ahí tenés a Diego. ¿Querés una relación seria conmigo? Mi respuesta. No, pará. Pero fíjense en el Instagram. Debe tener, porque yo lo he visto con las bermudas floreadas. ¿Vos decís? ¿Una bermuda qué? Floreada. No tengo bermudas floreadas. ¿Qué querés, que mañana traiga un look raro, Tano? ¿O otra cosa más moderna querés que traiga? Nada, tenemos que irnos a la pausa. Yo te pregunté, ¿tenés un saco parecido al de este sujeto? Y me dijiste, sí. Te dije, bueno, mañana podrías traerlo. Nada más que eso. Pero podés hacer lo que vos quieras, Rodolfo, porque a vos todo te queda bien. Quedate muy tranquilo. Rodolfo, ¿por qué crees, Evans, al lado tuyo? Un poroso. Sí, no existe. 8, 36 minutos de la mañana, 20 grados 4 la temperatura. Ahí va el saco, a ver. No, ese saco lo he traído acá. No, pero pará. Tenés uno que es floreado celeste. Yo lo he visto. ¿Floreado celeste? Sofía, viento. Bueno, bueno. Pará, adentro no te has borrado. ¿Por qué te vas mostrando el Instagram de Rodolfo? Mirá, Sofía. ¿Por qué hacen con el circulito en mi cara, chico? Ahí tenés camisa floreada. Ahí tenés, mirá. Camisa floreada. Pará, ese saco que tenés puesto ahora, ¿no tiene flores adentro? Ah, porque te he causado como flores del lado de adentro. Sí, sí, sí. Sofía, comportate, de verdad. Me ha hecho tentar, de verdad. Aparte, Rodi, yo te he visto, pero, yo te he visto, ¿sabés qué? En la calle, creo que es Montevideo. Hay una casa fotográfica que tiene una foto tuya afuera. No. Se promocionan con vos. ¿Sabíamos eso? Es verdad, nos han puesto varios ahí. Vamos con los mensajes. 12, 13, 4, 4, 4, 4, 4. Yo cada vez que paso, digo. Pará, Gisela Campos cada vez que pasa, entra y me dice, ¿podés sacar mi foto de la vidriera? La sacan y cuando se van, la vuelven a moler.